Hermoso, homenaje hermoso, recordarlo. Yo me voy a emocionar con todos los homenajes, pero bueno. Que esté acá Sergio Deni me hace acordar a momentos maravillosos. Momentos hermosos del ritmo de la noche con tu viejo. Maxi, lindo verte acá también. Trabajando acá en la 1, 5, 18. Acá al lado, en el estudio, al lado. Perdón. ¿Te dice, Maxi? Mi íntima amiga. Ah, íntima amiga. Por eso cuando te viene, ¿qué hace Maxi? Le fui a preguntar a Fede. Bueno, la verdad que verla acá a la hija de Sergio, a Bárbara, me encanta. Tu viejo un grosso total. Y bueno, ¿qué voy a decir de Sergio Deni? Y me viene enseguida la historia de Badía y compañía. Te juro, es como que lo que hemos hecho y lo que ha estado tu viejo en la tele, en la historia de la televisión. Se están cumpliendo 70 años en la televisión. Y ha estado con nosotros desde que yo era chiquitito. Cuando estaba también con Juan Alberto y yo le hacía los reportajes, para mí hacerle un reportaje a tu viejo era ¡guau! Y siempre a Sergio Deni tengo algo que lo miro y le veo cosas de Juan Alberto Badía también. No sé por qué. Hay algo de su manera, de su forma de hablar, de todo lo que representaba, que veo cosas de él, en tu viejo de Juan Alberto también. Así que hice el cariño y el amor que se tenían permanentemente esos dos. Y cuando estuvo en el programa ese abrazo todavía me lo acuerdo. Y lo que fue la hinchada ese día en el estudio de Telefe fue maravilloso. Así que lindo que hayas venido, gracias. Gracias a ustedes, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Bueno, señores, vamos a ver. Votación, entonces. El Barbie nos trajo el Gardel. No, tremendo, perdón. El Gardel, claro, Barbie trajo todo. El saco del padre, la bufanda de Sergio, la guitarra. Está todo acá, todo original, ¿eh? Tremendo. Bueno, votación, señores, para Rocío Marín con Nacho Pérez Cortés. Votación.